Hey, 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 acá, miren, miren, hay dos personas que están haciendo comisiones y quisiera que ustedes fueran el primerito, claro, a cambio de dibujos. La primera es Sil, que miren, hacen monos yaoi, chinos y viejas amarradas y no sé, table for work también, así que vayan, deberían avergonzarse si no le compran. La otra persona es alguien que creo que no necesita publicidad de alguien con menos suscriptores como yo, pues la oveja tiene bastantes más, pero la oveja también está haciendo comisiones y es bueno y tampoco es tan caro, así que vayan, necesita comer su piña. Bueno, sí también necesita comer, pero no tiene tanta urgencia de piña. No, no. Nope, hoy no vengo quejándome del Marvel vs Capcom Infinity. Bueno, sí, pinche nemesis, ¿por qué lo ponen? Bueno, en serio, al menos Gamora más efecto está sensual, pero ¿saben qué? Me da igual, que hagan lo que quieran. Ya no voy a ver traers y eso. En fin, la tercera parte de este video. que pienso hacer una versión en inglés, por curioso que esto suene, y la pondré en otro canal, y allá será la primera, y... en fin. Me resulta curioso que exactamente el mismo año que Capcom se aventó a eso de los crossover flocos con Marvel, también lanzó su primer crossover interno, o sea, ya saben, monos de Capcom contra monos de Capcom, así como SNK hizo en el 94 con The Fighters, poniendo a personajes de varias de sus franquicias en un solo juego a ponerse de poquetazos. En 1996 Capcom lanzó ahí muy tímidamente su primer crossover interno, y ese fue... Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Creo que tenía otro nombre en Japón, o es el nombre de Japón, no sé, es un enrollo, es un nombre muy parecido. Y sí, no es de peleas, es un juego a la usanza de Tetris o Candy Crush, o sea, de esas madres que hoy en día solamente salen para celular, te dan gemitas que van cayendo y tú las acomodas, y alineas colores para que se desaparezcan, y a cambio te dan puntos, eso por lo que nadie da un carajo hoy en día, pero ni en esos momentos, pero en fin. Y pierde el primer menso al que se queda sin espacio para poner más gemas. Y ahí viene el toque coqueto, los personajes de Street Fighter Alpha y Darkstalkers están en el centro de la pantalla, dependiendo de lo que hayas seleccionado, y se andan dando de cachetadas cada vez que un jugador logra hacer desaparecer gemas, mientras más combos y más gemas, más fuertes los golpes. Es curioso, sí, pero más curioso fue el hecho de que los personajes fueran chivis, así todos cabezones y lindos y, no sé, a veces no entiendo a Capcom. El año siguiente, estos locos, dementes, el diablo de Capcom, recurren a una de sus más criticadas costumbres, el rehusar todo lo que tienen a la mano para hacer juegos nuevos con el mínimo esfuerzo. Aunque como que sí le metieron un poquito de galleta aquí. En este caso, toman los personajes chivis del juego anterior, de gemas, y lo convierten en un juego de peleas, Super Gem Fighters Minimix, haciéndose otros cuantos personajes para completar el palantel, ahí teníamos a los de Street Fighter contra los chivostros de Darkstalkers, poniéndose en toda con toques cómicos ahí, como que hacían combos y los personajes se disfrazaban, o se ponían en poses chistosas, así, muy japonés todo. Esto sumado a un sistema roto de sacarle las gemas a base de madrazos al oponente, para hacer que sus técnicas sean más débiles, y comértelas tú, para que sean más fuertes las tuyas, lo cual lo convierte en un juego rotísimo, pero divertido, y pues, ya saben, eso es lo que aportan los videojuegos, ¿no? Divertirte. Este asunto de los Capcom vs Capcom es más pausado, así que nos podemos ir con calma, en el mero, mero año 2000, donde ya saben, no se acabó, luego empecé otro exactamente igual, exclusivo para el Dreamcast, desarrollado por Psycho, quienes quieran que eso sean, no, 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 me voy a poner a investigar, sale Cannon Spike, en exclusiva, como dije, para el Dreamcast, bueno, al parecer soy uno de esos raros especímenes de latinoamericanos, que sí tuvo una Dreamcast, por lo que sí lo jugué, y bastante, se trata de un shooter multidireccional, o sea, si visto desde arriba, me loco chonco, me disparabas, como de navecitas, pero los monos vienen ahí en patinetas, cosas así, bastante divertido, lo debo decir, la peculiaridad, eran sus protagonistas, un Sirard Cruz de Ghost and Goblins, con un antismo, que más bien parecía, al de Barón de Tauro, boleta de Darkstalkers, con un scooter, por alguna razón, un stupid sexy Mega Man clásico, un Charlie con playerita, un Shiba, de un juego que nadie jugó, supongo que los japoneses sí, pero en versión grandote, un Vega Darks, Shimon, una modernidad sensual, y una Kamike, uff, con patines, uff, extra thick, fuera de eso, no ofrece nada más, es algo que está divertido, y como ya dije, eso es lo que cuenta, ¿no? Después de eso, se planeaba que en 2003, llegara para la Playstation 2, Capcom Fighting All Stars, un juego crossover, de 3D al estilo Street Fighter EX, con una combinación locochona, de personajes como Strider y Hiru, o Akira, la de Rival Schools, que como que Capcom, se hace que Rival Schools, nunca existió, los monos de Street Fighter, también, y al final, se canceló, como reminiscencia de eso, y a manera como de disculpas, de las un juego de peleas 2, del año siguiente, que tuvo una recepción, digamos mixta, en 2004, con la Dreamcast, ya más que muerta, y enterrada, para Arcade, en la placa Namco System, 246, llega Capcom Fighting Jam, o Fighting Evolution, en Japón, o era al revés, me hago un desastre con eso, que es una especie, de Capcom vs. SNK, pero, con puros monos de Cap, rescatando del cancelado, Fighting Stars, únicamente a uno, de sus tres personajes originales, ella es Ingrid, quien después fue incluida, en la versión de PSP, de Street Fighter Alpha 3, metiéndole en el canon y todo, pero eso no es lo que nos ocupa ahora, más bien, el hecho de que, aunque hoy en día, es un poco de culto, en su tiempo, fue duramente criticado, pues los personajes, están copiados, y pegados, como siempre, lo que esperaban es Capcom, con el añadido, de que muchos perdieron frames, con la consecuente, falta de fluidez, que eso acarrea, además, yo no sé, por qué decidieron usar, el modelo de río, de Capcom vs. SNK, por ejemplo, en lugar de Street Fighter 3, y en el caso de Jumps, y usar ese, siendo que ya también, estaba de Capcom vs. SNK, o peor, se ve mal, que Urien y Axel, estén extraídos, directamente, de Street Fighter 3, ni qué decir, de los de Red Art, el estilo es tan diferente, y se ven especialmente, molestos, en personajes como Hauser, el dinosaurio, ese bellísimamente, detallado y modelado, al que dejaron intacto, pero le quitaron frames, y se mueve, como que, le está dando un ataque, horrible, horrible, fuera de mis quejas, sobre estos aspectos, cosméticos, el juego, se juega maravillosamente, es uno de los Fighters, en 2D, más fluidos, que el lado de Capcom, eso ya es decir, mucho, considerando que, Street Fighter 3, está ahí afuera, ahora me entienden, por qué, lo de las críticas, tan polarizadas, hasta ese momento, pero sale un león, mamado, y Kari, y Sakura, y Jeddah, y Dante, ah, ah, no, ah, no, ese era un rumor vil, que me chupó el alma, durante años, bueno, a mí no, así, luego de eso, algunos años, bueno, no algunos, nueve años después, llegaron dos juegos, el mismo año, un tanto, curiosos, en 2013, Street Fighter Cross Mega Man, es uno de esos casos, de lo que puede pasar, cuando las compañías, de videojuegos, no se ponen de envidiosas, originalmente, llamado Mega Man, versus Street Fighter, concebido como un fan game, por, Shou, Shou, Hyou, hay su escrito, un chino, coreano, japonés, no sé, no encontré de dónde era el tipo, se acercó a Capcom, con su trabajo, con desarrollo, y consiguió que se le financiara el juego, que fue lanzado finalmente, por motivo del 25 aniversario, de ambas franquicias, bajo el nombre de, Street Fighter Cross Mega Man, lo interesante aquí, y es que no se vendió, se dejó gratis online, en exclusiva para PC, o sea, una descarga gratuita, y, ¿qué hay del juego? Bueno, Mega Man clásico, de 8 bits, con todas las de la ley, donde los robots masters, son en este caso, Vue, y su manita, inadaptados, con todo, y los jefes finales clásicos, de la Street Fighter 2, en los niveles finales, que normalmente, serían lo que Wild, y una coma por ahí, bien manchado y rotote, como siempre, este juego es toda una curiosidad, que como es gratis, están a una búsqueda en Google, de conseguir gratis, ya sé, en internet todo es gratis, pero yo digo gratis legal, bueno, ya me entienden, ya para el último, de G Street Fighter Crossout Capcom, del mismo 2013, que me parece el más, extraño, porque es Street Fighter, para variar, contra todos los otros, monigotes de Capcom, en teoría, con monos chivis, y cartas como las de Card Fighters, o es un RPG, o es, un simulador de citas, no sé, es que, no sé, de verdad, es exclusivo para iOS, aparte de que está, solo en japonés, así que lo más cercano, que jamás estaré de jugarlo, es vídeos por YouTube, que, no me ayudan a descifrar, qué demonios está pasando, pero tenía que mencionarlo, ¿no? Y eso es todo, adicionalmente, hay cosas como, apariciones especiales, de personajes de Capcom, y juegos de otras compañías, como Akuma, saliendo del Tekken 7, o Dante de Mi Tichen, Shin Megami Tensei no June, pero, supongo que, si junto suficiente material, al respecto de eso, luego haré un vídeo con el tema, por ahora, termine con la Versus Cities, de Capcom, y ahora, ¿qué hago con mi vida? Me quedé con ganas, de más crossovers, oh, miren, esa waifu, oh, oigan, tranquilos viejos, quiero decirles, que voy a hacer, una versión en inglés, de este vídeo, lo más probable, es que en este momento, ya es de arriba, les dejo un link, en la descripción, y aquí, en la descripción, para que vayan y lo vean, y denle like, compartan, suscríbanse, y esas cosas, que la gente, que quiere hacerse, lo interesante, pide, pero que no estaría mal, que hicieron,